Hoy, 1 de junio, me preguntan lo mismo, y me reafirmo en lo mismo. No estoy de acuerdo con lo que dicen estos protocolos. Es más, estoy radicalmente en contra. Y así se lo hemos hecho saber al consejero de Sanidad, de Palabra y por escrito en reiteradas ocasiones. En concreto se lo comuniqué personalmente por escrito el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril. Y lo mismo han hecho en muchas ocasiones miembros de mi equipo. Por escrito y en reuniones celebradas con la Consejería de Sanidad. Mi posición ha sido siempre la misma. Yo nunca voy a entrar a considerar acerca de si procede o no la derivación al hospital en cada caso concreto. Esta derivación debe basarse en criterios clínicos, que no discuto y que no me corresponde valorar. Pero considero, al mismo tiempo, que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización. Porque si no, dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo. Y para que se me entienda, o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia. Eso mismo se lo transmitimos el viceconsejero y yo mismo al presidente de CERMI Madrid, que con posterioridad, a principios de abril, expresó su inquietud por la existencia de estos protocolos. La posición de la consejería, se lo transmitimos, es contraria a la existencia de esos criterios de exclusión, que en este caso concreto, el de la discapacidad, además va en contra de los derechos de las personas con discapacidad establecidos internacionalmente. Porque hay una cosa que no debemos olvidar nunca, que nosotros todos y todas, por nuestra condición de ciudadanos, tenemos derecho a la atención sanitaria pública, ya sea en el centro de salud como en el hospital. Hay veces que hay que recordar lo obvio. Por vivir en una residencia, tenga o no médico, no se pierde ese derecho. Y espero haber contestado a su pregunta con claridad.